Bien, y es que el día de hoy, importante, que se está llevando a cabo un evento, más que todo, pues, reciclaje. En Roatán está prohibido el plástico, pero aún así, a través de CERNA y a través de otras organizaciones, se está llevando a cabo este reciclaje y estamos con el ambientalista... Lenín Gutiérrez, analista ambiental. Analista ambiental Lenín Gutiérrez. Lenín, es lo que están haciendo el día de hoy. Sí, esta es una iniciativa de la Secretaría de Recursos Naturales con el patrocinio de UICN. Como pueden ver, tenemos una gran cantidad de residuos. Hemos buscado así estadísticas y a nivel del país son más de 6.000 toneladas las que se están creando de residuos sólidos y tal vez solo el 5% es lo que se está usando en reciclaje. A partir de esta iniciativa es para darle un valor agregado a lo que es el residuo. En este caso pueden ver que llegan compañeros con vidrios, metales, plásticos y cada uno de esos tiene diferentes tipos de precios. ¿Qué queremos crear con esto? Una alternativa, buscando solución al manejo sostenible de estos residuos, buscando aportar algo a la economía local porque estamos recibiendo una compensación económica y más que todo en la zona donde estamos sabemos que la fragilidad de los ecosistemas que hay acá, la importancia que tienen estos, tenemos nuestros recifes y todos estos productos al final terminan en los recifes dañándolos y contaminándolos. ¿Cómo ha sido la recolección de productos reciclables ya que en Roatán está prohibido el plástico? Pues como pueden ver, una gran cantidad de plástico que hemos encontrado todavía es un ejemplo a seguir, aún podemos decirlo una gobernanza que se ha aplicado en lo que es este municipio que sería bueno replicarlo en todo a nivel de país. El día de hoy pues hemos tenido bastante auge, creo que el clima no ha ayudado mucho pero aún así viene la gente, más que todo para ayudar el compromiso que tienen con el ambiente lo cual es un agradecimiento y a nivel de país pues la presidenta Xiomara de Castro se ha preocupado en el medio ambiente, es un enfoque principal dentro de su gobierno. Bien, es así como se está llevando a cabo este programa de reciclaje en Roatán donde desde una botella de plástico hasta volver a formar otra botella de plástico muchas son las utilidades que se le da a este material para reciclarlo. Desde Roatán, Islas de la Bahía, para Noticieros hoy mismo, Paula Arteaga.